¡Suscríbete! 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 Vengan más diga lo que quiero con respeto, veo sin desierto. Yo te reto. Yo te lo traigo pa' que no lo veas que lo topa' que sin él lo que tiene cuenta y secreto. Vengan más dices que te lo reto, pero si me reto, yo te reto. Si tu me reta, 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 yo te reto. I know you wanna touch me baby I know you wanna touch me right I dare you to come touch me baby To tell you to come touch me tonight Yo te lo traigo, creo que me do el esqueleto Porque si no es lo que tiene, ¿cuál es tu secreto? Venga, me diga lo que quiero con respeto Pero si me reto, yo te reto Yo te lo traigo, para que me do el esqueleto Porque si me lo que tiene, ¿cuál es tu secreto? Venga, me cuido si te quiero con respeto Pero si me reto, yo te reto Si te me руca, yo se te Si te me ruca, 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 yo se te Déjalo hasta abajo para que me duvara el teléfono